La actriz de teatro perdió la vida en un accidente automovilístico en el estado de Durango. Alrededor de las 10 y 30 de la noche del domingo, dos camionetas de la marca Nissan se impactaron, una de ellas con placas de Coahuila y la otra de Durango. Según la prensa, Sandra viajaba con su hermano, quien dijo llamarse Javier Anuar y quien avisó que su familiar vivía en Coyoacán. Según el informe, Javier perdió el control debido a la fuerte lluvia que cayó en la zona de la laguna y que hizo que derrapara para después invadir el otro carril y estrellándose contra otro vehículo. De acuerdo al reporte de la vicefiscalía, la mujer falleció casi instantáneamente. Fueron elementos de la Cruz Roja quienes confirmaron en el lugar la muerte de Sandra Andrea Kovianvichir. Hasta el momento, la familia no ha hecho declaración alguna sobre este tema. Sin embargo, el sistema de teatro de la Ciudad de México en su cuenta de Twitter subió un mensaje de condolencias a la familia y amigos de Vichir. Lamentamos el fallecimiento de la actriz Sandra Kovianvichir, regresada del Centro Universitario de Teatro. Los unimos a la pena que embarga familiares y amigos. Descanse en paz. Sandra era media hermana de los famosos actores Demian, Odiseo y Bruno. Se supo que la mexicana disfrutaba un periodo vacacional en compañía de su parentela. La noche de este domingo, habían acudido a Lerdo a disfrutar una nieve y a su regreso. Tuvo lugar el accidente vial que le costó la vida. Este lunes, familiares y amigos se congregaron en la funeraria Serna para dar el último adiós. De inmediato, el medio del espectáculo reaccionó ante la triste noticia con mensajes de apoyo para la familia. Una de ellas fue la cantante y ex participante de la academia, Nadia, quien era una amiga cercana de la actriz. El director de una compañía de talento académico de la UNAM y amigo de Sandra, Antonio Crestani, se mostró sorprendido y triste ante la noticia. Lo más lamentable de todo es que de nuevo la dinastía Vichir se encuentra de luto a casi dos meses de la muerte de la esposa de Demian. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!